Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 4. El niño que tenía dos ojos. Autores José Luis García Sánchez y Miguel Fernández Pacheco. Entre anoche y esta mañana existió un planeta que era muy parecido a la Tierra. Sus habitantes solo se diferenciaban de los terrestres en que no tenían más que un ojo. Claro, era un ojo maravilloso con el que se podía ver en la oscuridad y a muchísimos kilómetros de distancia y a través de las paredes también. Con aquel ojo se podían ver los astros como a través de un telescopio y a los microbios como a través de un microscopio. Sin embargo, en aquel planeta las mamás tenían los niños igual que las mamás de la Tierra tienen los suyos. Un día nació un niño con un defecto físico muy extraño. Tenía tos. Sus padres se pusieron muy tristes. No tardaron mucho en consolarse. Al fin y al cabo era un niño muy alegre y además le parecía guapo. Estaban cada día más contentos con él. Lo cuidaban muchísimo. Le llevaron a muchos médicos, pero su caso era incurable. Los médicos no sabían qué hacer. El niño fue creciendo y sus problemas eran cada día mayores. Necesitaba luz por las noches para no tropezar en la oscuridad. Poco a poco el niño que tenía dos ojos se iba retrasando en sus estudios. Sus profesores le dedicaban una atención cada vez más especial. Necesitaba ayuda constantemente. Aquel niño pensaba ya que no iba a servir para nada cuando fuera mayor. Hasta que un día descubrió que él veía algo que los demás no podían ver. Enseguida fue a contarle a sus padres cómo veía él las cosas. Sus padres se quedaron maravillados. En la escuela sus historias encantaban a sus compañeros. Todos querían oír lo que decía sobre los colores de las cosas. Era emocionante escuchar al chico de los dos ojos y al cabo del tiempo era tan famoso que a nadie le importaba su defecto físico. Incluso llegó a no importarle a él mismo porque, aunque había muchas cosas que no podía hacer, no era ni mucho menos una persona injusta. Llegó a ser uno de los habitantes más admirados de todo su planeta. Y cuando nació su primer hijo, todo el mundo reconoció que era muy guapo. Además, era como los demás niños. Tenía un solo ojo. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog LennyWilham.com Gracias por ver el video